...denunciante de Camila, fue su abogado y ahora la está denunciando. ¿Cómo va, doctor? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estábamos explicando, a grosso modo, Mariano, un poco lo que había sucedido. Me gustaría que usted nos cuente si fue así o si hay algo más que agregar de lo que estamos relatando. Sí, hay una cuestión muy importante que agregar, que es que el abogado de la señora Holmes, en el juicio oral, cuando se presentó, hizo saber que la señora Holmes había concurrido, ella en forma personal, al hospital por esta urgencia médica. Esta circunstancia, por supuesto que se acreditaría esta hipótesis de defensa que estaban planteando recién los colegas, de que él haya ido a visitar a domicilio. Y esto surge justamente porque, a ver, como bien le estaban breando, acá se está investigando un hecho de calumnia, bien de otra cuestión que no hace a lo que se está investigando, pero sustraerse de la justicia, no presentarse a un juicio oral, bien, eso se puede llegar a considerar como un peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. Y llama la atención porque cuando se presenta este certificado, lo primero que hacemos es ingresar al perfil público de Camila Holmes a ver si tiene algún tipo de historia y demás. Y bueno, en sus historias figuraba que estaban volviendo de un casamiento de un jugador de fútbol, de Verón, y bueno, quizás esto es algo que haya sido una foto vieja o un video viejo. Pero después de eso, cuando el abogado dice que se atendió en un hospital público de San Isidro, cuando ella reside en otra localidad distinta, eso llamó también la atención. Y a partir de ahí, al advertir la similitud entre las gafías de un certificado y otro, es que se encargó de trabajo a una perito calígrafa. Pero hay un dato más importante. El juez la intimó a que presente ese certificado original en el expediente. ¿Qué dijeron cuando se presentaron? Dijeron que lo perdieron, el certificado. Y aportaron otro certificado. Y doctor, ¿por qué haría esto Camila? ¿Con qué fin? ¿Cómo? ¿Cuál es el fin de Camila haciendo esto? A ver, primero hay que ser muy respetuosos. Esto es una investigación que está en curso. Y hay que, la justicia dirá si es un delito o no, o qué ha sucedido. ¿Bien? Esto en principio es una investigación porque hay hechos que por lo menos ameritan a que se investigue. A partir de ahí, ahora entiendo que si esto realmente se acredita, esto tiende a evitar ser juzgada por la querella, por delito de calumnias, cuando se refirió hacia mi persona como la que la habría querido estafar cuando habíamos pactado un 12% de honorarios, que tenés abogados muy prestigiosos ahí en el piso del doctor Valessandro, que sabe muy bien que es el mínimo de la ley de honorarios previsto por nuestra legislación. Pero doctor, le quiero hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Esto tiene que ver un poco con que supuestamente no llegó al acuerdo que Camila quería, entonces a raíz de eso empieza este conflicto? No, la realidad, que a ver, esto lo puedo hablar porque ya salió a todos lados. La realidad es que hubo un principio de acuerdo y cuando justamente se empezó a tratar el porcentaje que correspondía a mis honorarios, comenzaron todas estas acusaciones hacia mi persona. Pero bueno, lamentablemente, para la otra parte, esto está hoy todo en manos de la justicia, manos del Colegio de Abogados, que entiendo, va a acreditar que efectivamente acá no hubo ninguna antidefectiva delista. Hay un pacto de honorarios y es un pacto de favorito dentro de la ley y de hecho es el mínimo que pruebe la ley. Pero por esa circunstancia, por favor, llamarnos estafador, es que se hizo esta querella por calumnias... A la que ya no se presenta en la audiencia. Pero perdón, hay algo que no entiendo, que vuelvo a la pregunta de Mariana, porque entiendo que esto es en el marco de una audiencia, ¿no? Entonces ella presenta esto para no presentar esa audiencia. Para no ir a la audiencia en la cual se está investigando eso, ¿no? La causa de calumnias. Entiendo, no se pregunto, para entenderlo, que se reprograma la audiencia y ella la otra no va a poder presentar otro certificado de que está enferma. Por lo tanto, lo que hizo fue ganar unos días. Por eso vuelvo a la pregunta de Mariana, ¿cuál es el fin de haber falsificado el certificado? O sea, de ganar unos días. La realidad, Martín, desconozco el fin de esto. Por supuesto, habría que preguntárselo a la persona. La realidad es que hay un sistema de justicia, bien hay recursos que se disponen para jueces, secretarios y demás para que se lleve a cabo una audiencia y hay una afectación a la fe pública en el caso de que se corrobore de que este certificado es falso. No, eso está clarísimo. Lo que me parece que acá no falta entender es cuál es el móvil. Claro, será una estrategia de la defensa, Mauricio. Pero ¿cuánto puede ganar días? ¿Cuánto podría favorecerla? ¿Cuánto puede ganar días? De hecho es más, te cuento. Ya hay una audiencia fijada nuevamente. Por eso, ¿cuánto ganó? ¿Una semana, dos semanas, un mes? ¿Cuánto ganó? Pero lo que plantea el doctor Trimarco no tiene nada que ver con eso. Lo que plantea el doctor Trimarco, porque lo que muestra es una intención de sustraerse. Vos no puedes utilizar... Correcto, pero está bien. Es una obstaculación de... Pero de acuerdo, ¿pero para qué? Ganó unos días nada más. Bueno, hay que recordar cuál es para mí la causa de calumnias y injurias. Nos está faltando una información central. El origen es esa causa. Se está evitando presentarse, tiene estrictamente que ver con el origen, con la naturaleza de esa causa. O sea, quizás no le quiere pagar al doctor, por ejemplo. Claro. Quizás... No, no, pero eso no tiene nada que ver con eso. No es otra cosa. No tiene nada que ver con eso. Ella es el crimen, doctor Trimarco. Bueno, es que de ahí surge un poco la denuncia, porque ella lo llama estafador y el doctor le hace la demanda. Que armó falsos móviles, que dio información incorrecta, que habló, perdón, de denuncias penales que ella nunca hizo. Esto quisiera repasar cada punto para que quede claro. Esto es lo que ella le reclama al doctor. Y que... ¿Cómo estás? Buenas tardes. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. No, que ella es grime, que hubo falsa información, que se inventó falsos móviles, que también ella... Bueno, o vos, perdón, habrías hablado de denuncias penales y que no hay nada de eso. Acordado con ella. Mira, a ver, todo el trabajo que se hizo en la causa está reflejado en el expediente y justamente las calumnias tienen que ver con todas estas cuestiones. Con lo que yo estoy enumerando, correcto. Exactamente. Por lo cual, no podría, perdón, por lo cual ahora, Holmes, podríamos pensar que... Te cuento para que entiendas. Sí. Después de que arribamos a un acuerdo, un preacuerdo entre las partes, se me convoca a mí a un lugar, y cuando yo llego a ese lugar, hay una escapa de televisión en la puerta. Yo sigo algo, no doy ninguna entrevista, no hablo absolutamente nada, y a partir de allí se me acusa a mí de que yo habría querido armar un móvil en la puerta de su casa para eso. La verdad que no tiene ni cabeza. Ahora, una consulta con respecto a lo que hablábamos en las fechas. ¿Esta audiencia, cuándo debería haber sido la que ella no fue? ¿Cuándo debería haber sido? Esta audiencia celebró los primeros días de noviembre. Ok, ¿y cuándo es la nueva audiencia? ¿Cuándo hay fijado la nueva audiencia para los primeros días de febrero? Claro, perfecto. Bueno, son un par de meses. Está bien, pero suponete que la idea de Camila Holmes es no presentarse nunca. Ella le dice al abogado, a su abogado, mirá, voy a presentar un certificado trucho para no ir. ¿Y el abogado qué le va a decir? Preséntalo. Lo que va a pasar es que te van a llamar dentro de uno o dos meses. Claro. Mi pregunta es, en ese mes, dos meses, ¿qué ganó Camila Holmes? No, no, pero estamos... Eso es lo que no entiendo. Está muy bien, porque ustedes se preguntan. Ojo, perdón, Ignacio, que falta algo para que sepa la gente un detalle. A ver, dale. En la línea de lo que vos decís. Pero por ahí algo... Pagando 20.000 pesos, vos cerrás la causa penal. Tiene pena de multa, 20.000 pesos. Después tenés que reparar si es que hubo daño, ¿no? Pero eso es otro juicio. La causa penal. La causa penal la parás con 20.000 pesos. Por eso, se entiende... Nada más, 20.000 pesos. Bueno, lo que dice el código, y se hace reiteradamente. Ahora, eso habilita después una acción por daños y perjuicios. Lo que te quiero decir es que no se entiende por qué utilizar un certificado de una médica, involucrar a tercera persona, por el solo hecho de molestar a la justicia. Por eso digo, ese es el fin. Es molestar a la justicia, nada más, porque no gana nada ella. Es una información de último momento. Sí. Mariana, porque estoy hablando con la doctora y me pone... La doctora, esta doctora, la de la firma... La atendió de buena fe y que ella no sabía para qué lo iba a usar, que está todo en manos de sus abogados. No me puede contar más porque dice, hasta acá te puedo contar. ¿Pero la atendió en el hospital o la atendió de manera privada? Ahora le pregunto, pero me dice que... Todo fue de buena fe. O sea, Camila Holmes y la doctora estuvieron juntas. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Entonces, le pregunto al doctor Alessandro. ¿Qué pasa? Si la médica dice, sí, estuvimos juntas, yo la atendí. ¿Qué pasa? Bueno, la pregunta sería, ¿quién no pudo escribir el certificado? Claro. Bueno, pero Alessandro recién decía, suponete que la médica mañana dice, como acá le estoy diciendo a Pepe... No, yo lo estoy buscando por dónde se puede escapar. Está bien, por eso digo, pero acá hay una doctora que no dice, me robaron el recetario y usaron mi sello ilegalmente. ¿Cuándo empezaron ustedes a sospechar que esto era falso? Se va a hacer una pericia, no solo de las grafías de la médica, nosotros pedimos un cuerpo de escritura para que la médica haga bien sus grafías, se comparen con este certificado, y también una pericia respecto de la tinta, del sello de la firma y del contenido del certificado.